¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este caso estamos con otra vez LOL League of Legends de la mano de la maos. Y bueno chicos, en capítulos anteriores hemos visto como hemos perdido de forma abrumadora, terrible, en el LOL. Y necesitaba inspiración, así que se están dando torneos mundiales, mundiales, de la Copa Mundial de League of Legends. Y me he dado el lujo de ver una partida que fue de unos japoneses contra unos, no sé qué, contra un equipo, va, contra este equipo que está aquí. Y la verdad fue bastante interesante y no sé si aprendí mucho. Bastante hypeado, he terminado y después me fui a una partida. Agarré un personaje nuevo que me parecía que iba a estar bastante guay y terminé jugando con Sasha. Y les voy a decir una cosa, Sasha. Gané. Ganamos bastante bien. Recibí 8 de honor. Así que he jugado bien. Bien. La verdad quedé bastante contento con el resultado y les vengo a ver el personaje como juega. La verdad me acostumbré bastante a su forma de jugar. Es bastante entretenido y es un personaje bastante interesante. Lo malo es que para comprarlo sale su dinero. ¿Saben que estoy buscando personajes? A ver cuáles se me van bien. Si podemos vamos a completar todos los personajes del juego. Verlos a todos que dicen que es una misión semi-imposible. Pero vamos a intentarlo. Así que nada. Nos vemos dentro de la partida. Ahora me voy a buscar partida y espero que les guste mucho esta partida. Que el personaje por lo menos ya lo tengo medio controlado. Bueno chicos. Nada. Dos cosas. Primero ya estamos en partida. Segundo. Tuve que dejar una partida en la mitad. No la terminé de grabar. Ganamos la partida. No hubo mayores inconvenientes. Pero tuvimos un problema. Mirenia ve arriba del todo. No, no. Vale. Vamos a dejarlos así porque no sé que están haciendo. Ya les digo. No fue por un tema de grabación. Sino por un problema de una interrupción. Después. Saben que esta partida cuesta mucho sacarlas. Voy a grabar esta. Y vamos a ver si sale bien. Pero ya les digo que cuando. Fue una partida bastante interesante. Y la verdad me dio bastante lástima no poder grabarla. Pero ahí estamos. ¿Qué estoy haciendo? Vale. El tema. Es una partida. La que tenemos ahora un poco más. Sincronizada. Un poco más. Nivelada. Pero hay un pequeño problema. Que el personaje que yo tengo. No es para estar solo. Y bueno. Y estamos solitos aquí en sub. Protegiendo. También yo soy un poquito tonto. Porque. El que pidió. Nada. 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 Que la tenemos un poquito complicada. Me cuentan eh. Vale. Un poquito no. Bastante complicada. Vale. Vale. Por lo menos. Les estoy sacando vida a los personajes. A los oponentes. No tanta como quisiera. Pero. Joder. Que les estoy sacando vida. Vale. Vale. Lo bueno de este personaje. Es que. Tiene buen control de masas. O sea. Pueden enfrentarse a varios enemigos. Lo malo es que. A nada. Que agarren a mi personaje. Un poquito más trecho. Miren. Ahí hicimos que uno ya retroceda. Solo tenemos que. Eh. Dejar que se confíe un poco. Y nosotros tener un poquito más de. De. De potencia a la hora de atacar. Y no va a haber ni más. Miren. Como por ejemplo. Ahora. Ah. Cierto que no tengo la tercera habilidad. La tercera habilidad. Es que esas plumas que quedan en el campo. De. De combate. Vuelvan. Lo cual. Es bastante. Bastante bueno. Como técnica. Al fin y al cabo. El garen. Va a tener un poquito de problemas. Con nosotros. Pero no mayoritariamente. Bueno. Bueno. La que me han regalado aquí. ¿Listo? 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 Vale. Ya hicimos que retroceda una. No voy a buscar las kills. Porque. Igual me como una trampa. Tres paredes de narices. Ya estoy medio jugado. ¿Ven? Esta es la habilidad. Vuelven las plumas. Cuando tienes bastantes acomodadas. Acomodadas en el campo de batalla. Es una habilidad bastante importante. Yo dejaría. Tendría que haber dejado que el garen me golpeara. Así. Por lo menos reviento con la vuelta. Bueno. Que ojo que me matan los minions. Que me la estoy viendo. Que me la estoy viendo. Que me la estoy viendo. Tendría que ir vaqueando. Dejar a los minions aquí. Si voy a dejar a los minions. Voy a vaquear. Voy a comprar. Y vamos a ver que se cueste del otro lado. A que me viene a buscar. A que me viene a buscar. Que venga atrás la torre. Ahí está. Muy bien. Y toma. Y toma. Y toma. Y toma. Y para que vuelvas. Cabrón. Cabrón. Madre mía. Es que tengo un pequeño problema. Y es que se me están acumulando aquí. Los dos enemigos. Y no tengo forma de... No tengo... A ver. Los estoy tratando de tirar para atrás con todo lo que puedo. Pero... Me está costando. Bueno. Ojo. Ojo que se viene. Ojo que se viene. Ojo que se viene. Voy a vaquear. Ahora. Que tengo la oportunidad. Porque si no. Me van a reventar. Y ojo que no se... Aprile el garré. No se vaya para atrás. No le da tiempo. Voy a tratar. No tengo nada para comprar. Así que voy a ir. Porque al maestro Jhin. Lo van a reventar. Vale. Vale. Poli. Yo estoy aquí. Ahí estamos. Ahí estamos. Listo. Uno menos. Voy a por los minions. No se que se hace el maestro Jhin. Adelantándose tanto. Pero bueno. Ahí está. Como técnica. No se si está bien. Eso si. Me estoy aprendiendo. Básicamente. Todos los enemigos. Todos los personajes del juego. Los estoy aprendiendo bastante bien. Porque. Estoy practicando. O sea. Me está llevando. El tiempito. Bastante largo. Pero. Al fin y al cabo. Estoy practicando. Y bastante. En el juego. Bueno. No dejamos que gare nos toque. Le damos. Unas pataditas. Y le empezamos a usar a los niños. No si. Al fin y al cabo. La partida va perfilando bastante bien. Para nosotros. Aquí. Me las arreglo así. Y hago así. Y otra cosa. Mariposa. Y me metí adentro de la torre. No se ni como. Vale. Hacemos que las. Las plumas vuelan. Vuelven. Vuelvan. Vale. Y tenemos un problemita. Que es que ya se me juntaron dos otra vez. Eiji. Está. Haciendo la tontería. Vale. Pero. Hacemos así. Y ahora hacemos así. Vale. Y lo hacemos así. Y no creo. Que lo pueda alcanzar. No, 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 no. En otro momento. Esa. Un poquito más avanzada la partida. Y esa nos cuesta la vida. Vale. De ser así. No voy a comprar la ulti todavía. Porque me parece que las habilidades básicas. Del personaje. Así. De buenas a primeras. Son. Mejores. Por el momento. Vale. Vamos a hacer así. No nos confiemos. Vale. Lo voy a banquear. Voy a banquear porque está pasando lo que está pasando. ¿Saben? Vale. Está costando, eh. Está costando retener a estos dos cabrones. No solo está costando si no que dejé la torre desprotegida para poder moverme. Bueno, todavía no voy a comprar porque lo bueno de este personaje es que si compramos las... Descansaré cuando nos devuelvan las dadas de sangre. Me cago en todo. Abandoné muy rápido. La torre tendría que dejarla en un mejor momento. Haberla dejado y allí está a tomar por el sato. Nada. Se me complicó. Se me ha complicado mucho. Fue una tontería, la verdad. Tendría que haberme quedado ahí matando minions. Y evitando que estos dos se me vengan para adelante. Nada. Nada. Mitad de torre. Mitad de torre por una tontería. No vaya a ser que esto nos cueste partida porque está bastante nivelado el campo de batalla. Y a esta altura una tontería como esta puede ser determinante. Hacemos así. Dejamos que se nos acerquen. Ahí está. Y le damos un poquito el garre. Ahí que sienta, que lo voce. Y aquí también. Así. 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 Y que vuelva. Y no sé si llego. Joder. No. No llegué. No sé. No. No me lo puedo creer. Bueno. Disculpen chicos, me distraje con una tontería. Me distraje con una tontería. Perdón. Perdón. Perdón, perdón. No, no. O sea, me quedé quieto. No. Nada. Abrieron una puerta. Miré. Dejé de ver la pantalla por un minuto. Y pasó lo que pasó. Nada. Voy a marcar porque acomodamos. Van a tirarnos la torre. Y no queremos eso. Está el G. Está el G. Ahí. Pero no. Uy. El G no. No va a ir a la otra. No están los enemigos. No sé dónde están. A ver. Me mataron una sola vez. En lo que va del juego. Tendré que aparecer que me mataron más veces. Pero no. No, no. A ver qué se está haciendo aquí. Se está complicando ahí abajo. El Garen. Ah, vale. Vale. Me parece que ya es momento de ponernos las pilas. Voy a usar la ulti. Voy a proclamar la ulti. Vale. Y así. Hacemos así. Vale. Y ahora cuando se acumulen los niños. Hacemos así. Y listo. Vale. ¿Qué es este? No lo conozco. No lo conozco. Me interesa conocerlo. Porque casi me mata el cabrón. Joder. Vale. Dejemos al maestro G. Hacer lo que está haciendo. Porque parece que se sabe. Sabe. Vale. Vamos a hacer una cosa. Porque me parece que el Garen. Se está mandando muy a lo loco. Y eso a nosotros no nos conviene. Vamos así. Y volvemos a la torre. Nada, nada, nada. No tocamos ahí. No voy a tocar ahí. No voy a tocar porque es una tontería. Voy a vaciar. Dejo allí. Que está en la selva esta. Me curo y vuelvo. Porque así está costando bastante. Que no sé si estoy solo. O estoy acompañado. Espero que el G se ponga un poquito más las pilas. Y... Y proteja un poco más top. Porque como va, va a ser una partida larga. Me está costando mucho poder sacar una partida de acá. Pero mucho. Vale. Vuelvan. Ahí está. Nada. Si es lo que digo. El G se va a adelantar. Espera que el Garen se adelante. Y lo va a atacar solo. Voy a tratar de acompañarlo. Vale. Vale. Listo. Ya está. Tengo dos asistencias. A ver. Porque las dos se las... No. Tres asistencias y las tres se las hice el mismo personaje. No es lo que yo esperaría. No. Pero bueno. Vale. Estamos. Voy a jugarla. Al fondo con esto. Ahora hacemos así. Y que vengan las plumas. Está muy bueno lo del ataque de las plumas. Porque me dice que va a venir enemigos. Y no sé de dónde. Vale. Quiero ver si puedo hacerle daño a la torre. No importa si me matan. Me está marcando para que tenga cuidado. Y no... No sé a qué. Vale. Ya sé. Vamos así. Dejamos que vuelva una pluma. Bueno. La que me... Tomen. Y las plumas. Que vuelva. Vamos así. Al Garen creo que le va a laggeado. Vamos a aprovechar un poquito. Ostras. Ostras la que se me armó aquí. Madre. La que se me armó aquí. En un momento. Final. Ostras. 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 ¿Qué fue eso? Vale. Tengo que empezar a tener, hijo de loca Tengo que empezar a tener más cuidado Y nos tiraron una torreta Ah, vale El maestro Xi va por el medio Y nos van a tirar la otra torreta La de arriba Es que me la estoy viendo Es que me la estoy viendo Todavía no tengo para esto Cacho en esto Bueno, voy a aparecer en un ratito No pasa nada, en cuanto voy Bueno Bueno, esperen un minutito Que voy a ver si puedo comprar esto Me faltan unos pocos puntitos Nadie bloqueará mi camino Nada, y aquí me la tiran Por que No llega, ¿no? No llega, ¿no? No llegó No llegó Y aquí va el enfrentamiento de la Sandlech Bueno, no tampoco tanto Vale, el maestro Xi está ahí a tope Vale Vale Voy a ir a ayudar al medio O igual no Igual no sé Esperen Esperen que se viene Que se viene Esperen que se viene Voy a tratar de curar a mi compañero Que se meta al bosque Metete jungla, campeón Metete jungla Me está extendiendo No llegué No llegué Es que con lo que hace Y ojo que no me maten ahora Que no me maten ahora No me maten ahora Y tengo un compañero Que me dejó No vendido Lo siguiente Lo siguiente Vamos a ver Aquí tengo la que quería comprar Aquí vamos a hacerle un giro de 360 grados Vamos Una, dos Torres Contra una, dos, tres torres Y que no se venga la cuarta Que se viene Se viene Estoy casi seguro que se viene Bueno, no No, no Bien, bien Bien No sé si el G vaqueo O nos mataron A ver como vamos de muerte Ostras Nos están dando Nos están dando Repelusa Ven Repelusa ¿Cómo van de nivel los otros? ¿Cómo van de nivel? Me dijiste Eh Ostras Están igual Que sustito Vale 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 Volvemos a la A la base Vaqueo Mejor LOL No me dejaron No, no, no Vaqueo Y vuelvo a torre Pero de por sí Ya Ya, 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 ya Ya Uno Cero Vale Vuelvo 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo creo No me lo creo No me lo creo Es que no me di cuenta No me di cuenta Se les ha hecho un servidor Me cacho en 10 Dos torretas En un momento Ah, no No me lo puedo creer Aquí a matar niños Pero vamos Como si no hay ni mañana Vale Por lo menos alguien me acompaña Espero que Esta no sea la última Es que Es que Yo les digo que A la chica de las espadas Cuando tira la ulti Que esa es la ulti Creo La de las espadas Si creo que es la ulti No estoy muy seguro Vale El Garen creo que se fue para el costado El muchacho este No se que es lo que esta haciendo Creo que es un muchacho Siempre Me apuesto a que Si es un personaje hombre Ni un muchacho Pero bueno La mayoría de las veces Bueno Yo estoy usando un personaje mujer Y no me entero El maestro si Va a morir Lo controlo bastante bien Lo controlo Tiene que vaquear Porque si no vaquea Lo van a agarrar en el medio Y lo van a doblar Lo van a doblar en dos Vale Hacemos así 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 Vamos a tratar de tirar esta torre Porque si tiramos esta torre Y El ADC Tira la otra Vamos a adelantar Tres lugares A ver si Podemos hacerlo ahora Vale Ahí esta Adelantados Tres lugares Y tenemos Ahora por lo menos No va a ser Tan Difícil Mantener una linea Una linea de defensa Una linea de defensa El tema es que nos estamos prolongando demasiado Y no se que están haciendo los No se que están haciendo los enemigos la verdad No se si se cayó en internet En todo el área que están jugando Pero mira Yo voy a aprovechar Voy a aprovechar Ah Están Están O una de dos Estaban planeando como destrozarnos Como cortarnos sentiritas Y como devolvernos Podería que están en el medio No Los mataron Muy bueno Que se cargaron A tres Y quedan dos Que no se donde están O estarán matando a dragón O lo que sea Pero no se Yo aprovecho Yo aprovecho Hacemos eso Nos llevamos a los minions El compañero Y libeleamos Y nos cargamos a Garren ¿Por qué? Porque Garren Aquí es servido En la bandeja de plata Vale Nos cargamos la torre Dejamos que Garren Se vuelva a acercar Con la vida curada Extrañamente curada A no nos vienes a Garren Ostras En peligro es Que Ostras Bueno Pero Vale ¿Cuál es el problema? Que se viene en la tuve Vale 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 Listo Uno menos Hacemos así Listo Hacemos así Curamos al compañero Y acabamos con la misma Listo Tres muertes Y yo que me meto en En torre Hay que vaquear Hay que vaquear Hay que vaquear Hay que vaquear Y el maestro Shin no baja Y voy a teletransportarme Antes de que No No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Vente para atrás Cabrón Que nos está dejando vendidos Me voy ¿Qué está pasando aquí? Así que el maestro Shin le va a dar Listo Yo estoy en base Supuestamente Casi 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 seguro que estaba aquí Ahora usamos la Teletransportación Que no la tengo Me tengo que ir a pata Me han dejado a pata Voy a tratar Vale Tenemos dos limitadores destruidos Yo me jugaría Bueno El maestro Shin se está poniendo las botas Una torreta menos Un limitador menos Voy ya con Un limitador Voy a llegar para el final O no O no O no Ojo Ojo Que se revintan Ojo Que se matan Ojo Que se matan Loco Voy a tratar de ser así Compañero 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 Y hacer así Listo Ufff Nada Y aquí está Está Ahora Los niños Le van a costar un huevo Y voy a ir a romper La última torre Y Y hacer que se adelanten Que se adelanten Los niños Voy a meter por aquí Tú sigue hermano Tú sigue Tú sigue Tú sigue Y damos otra Y así Y así Y me matan No sé cómo hizo tan rápido No sé cómo No sé qué pasó Vale Tengo teletransportación Vamos a matar a este Nos están marcando El tema es que yo La idea más rápida que tengo es No Olvídalo Olvídalo Es bastante buena idea matar a esta cosa Que no sé cuándo se volvió tan grande Vale Voy a poder llegar a la segunda entrada del mundo No sé si No sé si Están los imponentes Estimosos Pero bueno Así que está Madre mía Se mandó más solo Vale Voy a ir Con esto Nos podríamos hacer dragón eh Dicen que no sé cuándo renunciar Como si fuera una debilidad Podríamos hacer Y si nos hacemos dragón Ostras Un enemigo es Bueno El G ha quedado Más solo Bueno Tengo una idea No Se dio medio vuelta No sé si llego a A ayudar Ha vuelto un enemigo El enemigo Bueno Eso es Voy a tratar de hacerme TP Hacer TP Hacer TP Saben Esto ya es Minecraft Para mí Vale Volvemos Hacemos así Y chicos Ganamos la partida Bueno Espérate Listo Chicos Muy buena partida Nos vemos en el siguiente video Chau chau